Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro sorteo de Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisa a nuestras delegadas quienes garantizan la transparencia del sorteo. E iniciamos a jugar nuestro Chontico Noche. Mucha suerte para todos en casa. Y nuestra primera balota es la número... ...seis. La segunda balota es la número... ...dos. Continuamos con la tercera balota, es la número... ...nueve. Nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cero. 62.90 es el número ganador para la noche de hoy jueves 11 de enero del año 2024. Felicidades a todos los ganadores. Y recuerden, nos vemos más tarde en nuestro sorteo de Superchontico Millonario Noche. Que tengan feliz resto de noche. ¡Gracias! 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 ...